Pueblo venezolano, tengo un mensaje para ti. El principal camino para la libertad es dejar el miedo y ustedes ya lo dejaron atrás. Ustedes son un ejemplo de fortaleza, de unión, de lucha. Estamos aquí en apoyo completo a este proceso de transición. En este camino hacia una nueva etapa y hacia la libertad. No pierdo la esperanza que la luz está saliendo, que falta poco, que tienes que resistir. La violación y el irrespeto a los derechos humanos en mi país no puede continuar ni un día más. Basta de tiranía, basta de hambre, basta de miseria, basta de falta de libertades. No están solos, sigan luchando. Que la libertad regrese a Venezuela y que regrese la verdadera democracia. Venezuela, estoy contigo, estamos contigo. Arriba Venezuela. Estamos contigo. No estáis solos, todos estamos con ustedes. en 10 meses sonCon Bears 2017. En 10 meses y después hem la libertadЛ and�.